hola cómo están pues aquí son las 7 de la noche yo dije voy a aprovechar para grabarles este vídeo porque se me acumula tanta información que yo quiero darles y no les doy porque hay más tiempo que vida pero la vida no me alcanza ustedes entienden lo que quise decir bueno para no enredarme más hoy traigo este aparatito que viene con este manual pues aquí dice look skin o sea como piel de lujo entiendo perdonen mi terrible inglés pero voy a hablarles vean el aparatito en cuestión que es es un aparatito que se maneja con luces ley y tiene variaciones de luces ley no les voy a decir que vengo usando esto hace siete años mentira recién lo compré y recién lo estoy usando y recién se lo estoy comunicando a ustedes les voy a decir que este es baratito bueno de entrada se carga por varias horas se carga por varias horas para que no tenga problemas de que se descargue tiene cinco tipos de luces le tiene la luz roja la luz verde la azul la amarilla y la rosa cada una tiene una función diferente por aquí dice que los beneficios hacia grandes modos más la investigación que les voy a decir que dice en el mercado verdad en la web dice que resultados de tan rápido como en la primera sesión suaviza las líneas de las líneas de expresión limpia el acné previene los signos del envejecimiento y aclara las zonas oscuras y perpimentadas y se puede hacer por todo el cuerpo por todas las áreas del cuerpo pero este aparatito tiene aparte de las cinco luces que tienen diferente que cada una tiene una radiación diferente también tiene cinco niveles para cada luz el primer nivel es muy suave pero como ustedes saben que dicen que para ser bella hay que ver las estrellas entonces yo preferí subirle al nivel 5 y mi favorita es esta la luz roja en el nivel 1 que yo me empecé a dar al principio no se siente nada realmente pero en el nivel 5 usted si va sintiendo unos pequeños sinconcitos en la piel no le voy a mentir como unos pequeños toquecitos de electricidad bueno esta es mi luz favorita esta es mi luz favorita y van a saber pronto porque demasiado pronto bueno porque esta es la que previene el envejecimiento la que contrarresta las arrugas y promueve el colágeno y la elastina y esta es mi luz favorita pero aquí se los muestro mi aparatejo solo ah bueno viene con una base con una base porque él se carga con un cable usb ven aquí viene su base aquí tiene dos huequitos aquí tiene dos pinchitos entonces se monta en estas dos aquí se monta aquí se pone a cargar con el cable disculpenme ya les muestro el cable un cable normal como el del teléfono por aquí atrás se carga entonces hay que cargarlo durante tres horas para que no tenga problemas de de funcionamiento porque es un material es un aparatito eléctrico totalmente entonces lo que si les puedo decir que esto llega a las capas profundas de la piel y actúa como dice ahí desde la primera sesión entonces mis chicas voy a enseñarles voy a seguirles diciendo los beneficios del aparatito para que ustedes también tengan conocimiento y si quieran pues lo compren este aparatito vale 39 dólares con algo en línea entonces ahí les voy a dejar yo el enlace o si no ustedes los buscan también venden les voy a mostrar otros aparatos que venden también que son unas les voy a dejar fotos para que ustedes vean que no se usa así sino que se usa poniéndose una máscara que también abarca el cuello y usted tiene unos ojitos usted por ahí ve y usted puede y usted puede como se llama hacer todo lo que tenga que hacer con la máscara puesta lava, cocina, todo lo que quiera hacer y la tiene usted para que haga efecto se debe usar de 15 a 30 minutos unas 3 veces a la semana entonces vamos a seguir con el video y mostrarles las diferentes luces que tiene y que beneficios tiene en general y para cada luz en específico este aparatito bueno chicas seguimos bueno empezaré diciéndole que esto es radiación con luz LED estas diferentes luces de LED tienen diferentes beneficios para la piel y por ejemplo ayuda a reducir las arrugas las líneas de expresión finas estimula la circulación esto hace que la piel produzca colágeno y elastino las luces trabajan de forma específica y profunda de acuerdo a las necesidades de la piel para mantener una piel saludable y con el mejor aspecto posible esta herramienta LED emite una longitud de onda específica que penetra en la superficie de la piel alcanzando las capas subcutáneas acelerando de esta manera la formación de células y promoviendo la circulación sanguínea produciendo así un rico colágeno y elastina también elimina el entorno de vida del acné desde la raíz ralentiza la producción de arrugas y pecas aumenta la elasticidad la elasticidad de la piel hace que la piel recupere un estado saludable y vibrante estas terapias con luces LED están clínicamente probadas y es usada en clínicas de cuidado de la piel y de belleza se usa en diferentes tratamientos ya que estas luces penetran profundamente y regeneran la piel dañada promoviendo el previniendo el envejecimiento y las arrugas y mejora la textura de la piel reduce la melamina las manchas rojas aumenta la elasticidad de la piel que ya lo dije pero bueno no está más repetírselo ilumina la piel aumenta la absorción de la humedad que saben que ustedes que es tan importante para mantener una piel joven tenerla humectada pues esto aumenta la absorción de la humedad de la piel se debería usar para que sea efectiva bueno si ser constante como todos ustedes saben que si uno no es constante pues no se van a ver resultados se debería usar de 3 a 4 veces por semana durante 15 a 20 minutos estas luces ayudan a tratar de forma rápida y natural las manchas las cicatrices la piel irregular y grumosa las líneas finas las arrugas la decoloración los poros grandes y abiertos la inflamación el enrejoecimiento la resequedad el exceso de grasa y mucho más usarla por solo 15 o 30 minutos al día puede ser suficiente para dejar la piel suave y radiante y ya para ir reduciendo esto vamos a decir ya que la luz roja es la que ayuda a regenerar el colágeno y ayuda con las líneas de expresión y es ante envejecimiento miren aquí les voy a sacar algunas fotos les voy a poner algunas fotos como por ejemplo de esta máscara son máscaras que usan el mismo sistema de luz LED que cambia la luz igual este aparatito es igual al que yo estoy usando esta es otra máscara todos son productos que venden en Amazon entonces ustedes ahí pueden conseguir su herramienta herramienta que no se supone que no se supone los La luz verde con 527 nanómetros Que es la medida de la longitud de onda Mejora la pigmentación, el antienvejecimiento y reduce las líneas finas También ayuda a curar las heridas en la piel También la terapia con esta luz verde Ayuda a eliminar lo que son las manchas oscuras Y también las despigmentaciones de la piel Y también ayuda a controlar la melanina de la piel La sobreproducción de melanina Recuerden que esto tiene un botoncito para los niveles En el nivel más bajo no se siente mucho Y en el último nivel, cuando usted lo sube al máximo nivel Siente unos inconcitos en la piel, esto es normal Recuerde que para aplicársela solo debe lavarse muy bien la cara Y tal vez aplicarse algún tipo de cremita O de aceitito O algún tipo de serum Y esto va a hacer que se deslice la maquinita Con más facilidad Sin que llegue a estar muy untoso Solo una ligera capa O nada Gracias por ver el video La luz azul Con 463 nanómetros Acalma la piel sensible Es buena para eliminar el acné Regula la producción del aceite En pieles grasas o mixtas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La terapia con la luz amarilla Con 590 nanómetros Mejora el intercambio del oxígeno en la piel Promueve el drenaje linfático Suaviza la piel Reduce el enrojecimiento Y ayuda a aclarar la piel En esas áreas oscuras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. La luz purpura rosada con 600 nanometros es relajante, mejora el metabolismo linfático, puede reducir las cicatrices y es usado también para aclarar la piel. Y además es mi color favorito. Es broma, no es serio, es mi color favorito. Sé que esto puede generar algún tipo de escepticismo, es lógico. Es como la fe, hay que creer, ¿verdad? Bueno, pues le pudiera decir a favor de esto que ustedes saben que los dentistas hacen las tapitas de los dientes, las amalgamas las hacen con una especie de acrílico que lo sellan con una luz ultravioleta. Y esa luz ultravioleta hace que se solidifique ese empaste de ese diente. Igual que cuando nos hacemos las uñas acrílicas, pues es un... no, las acrílicas no, perdón, las de gel. Es un gel que se solidifica con la luz ultravioleta. Es el mismo sistema de los dentistas. Y si usted no se pone esa luz ultravioleta, jamás ese gel se va a endurecer. Entonces son cosas que uno se sorprende porque son casi incomprensibles, pero la luz también tiene un efecto, ¿verdad? Sobre la piel. Ustedes saben también que están las operaciones láser, con rayos láser en los ojos, que hacen que una persona que no vea bien pueda ver perfectamente y solo es con una luz láser. Entonces no seamos tan escépticos y démosles una oportunidad a la ciencia, a la tecnología y a este maravilloso aparatito que ojalá nos haga la piel fabulosa. Yo en todo caso se los dejo de tarea. No es un instrumento nuevo, recién una herramienta nueva. Esto ya tiene algunos años usándose. Así que, instruyanse, lean un poquito. Yo les saqué alguna información de la web para que tuvieran una idea. Yo, por mientras, voy a seguir con fe usando mi aparatito. Yo, por mientras, voy a seguir con fe usando mi aparatito. Bueno, mis amores, espero que esto les sirva, les ayude cada día para bien, para mejor. Y las veo en el próximo video. Allí, en el lugar de siempre. Nos vemos. Chao, hasta la próxima. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.